¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Un lugar realmente espectacular. Un lugar en este campo cautiva a cualquier jugador. Para los que recién se suman, la pelota ya está circulando. González. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? Abre la defensa con un paso entre líneas. Corta justo y despeja. Los delanteros, Claudio, están mucho más activos. Tienes razón, Aldo. No se quedan entre los centrales. Bajan para buscar la pelota. Sí, y eso le va a complicar la vida a los defensores porque pierden la referencia. Los movimientos se hacen más imprevisibles. Los movimientos se hacen más imprevisibles. Sánchez. Pocas emociones en lo que va del partido y ni un solo gol. Está habilitado. Sánchez. Quiso jugársela solito, pero le cortaron el paso. Era obvio que iba a pasar esto. Si no sueltas la pelota a tiempo, te la terminan quitando. Pereira. La juega por la derecha. ¡Qué impacto! Lo tenía. Estaba frente al arco. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo. Arias. No pudieron sacarse diferencias. Arias. Arias busca atacar por el lateral. Pepe Reina. Johnny en día. ¡Ah! Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. Atención a ver si aprovechan el espacio. Va rechazando con ese pelotazo. Final del primer tiempo, señoras y señores. Se le pasó volando. Los dos equipos tuvieron buen juego en estos primeros 45 minutos. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol. Después de 45 minutos de fútbol, comenta el señor Aldo Romulo Chapacase. Más allá de la falta de goles, creo que no hay mucho que criticar. El equipo jugó muy... Falta, tiro libre. Nada que discutir. Trata de alejar el peligro con el despeje. Magnífico lo que hizo. La tira al área. Cabezazo terrible. Le faltó precisión para definir. Aprovecharon bien el espacio que generaron por la banda. Ahora, es un entendido lo que están haciendo los defensas. ¿Por qué le dan tanta libertad para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas tienen para marcar en el área? Hoy, no son garantías de nada. Abraza que de banda. Lindo espacio encontró por ese lateral. Brillante resolución. Magnífico. Se anticipa el aleja del área. Gran maniobra, la tiene pegada. Recibe en zona peligrosa. Aprovecha la posibilidad. Ese fue un buen intento por abajo. Un muy buen disparo rasante justo allí donde a los arqueros más les cuesta llegar. Ninguno de los dos equipos puede sacarse diferencias aún. Imagino que alguna emoción nos van a dar, ¿o no? Atención. Esta es muy buena. En fracción, tiro libre. Saca la pelota y aleja el peligro. Abre muy bien la defensa con este pase. Atención, puede terminar en gol. Se la saca del cima. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. González. Penotazo largo a dividir. Sin compromisos, la revienta. Pepe Reina. Arias. Vamos, muchachos. Más capacidad para definir, más rapidez, más inteligencia, más bravura. Los defensas le están dando una lección. Sánchez. Ya no queda más tiempo. Esto se termina. Es ahora o nunca, muchachos. Vayan todos al área. Arias. Ya pasaron 90 minutos y todo se mantiene muy tranquilo. Abre el juego y lateraliza el ataque. Arias. Tira el centro. Tremenda rodea. Y esa fue la última nomás, señores. Se terminó el partido.